Oye, espero tu regreso, desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando y el nido está esperando, tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido, todo te ha esperado al regresar Trinos desensontres la mañana, hay nueva esperanza al despertar Vuelan las gaviotas emparvadas, en la vieja playa llora el mar Pasan los cocuyos cual cascada, todo nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya Vuelan las gaviotas emparvadas, en la vieja playa llora el mar Pasan los cocuyos cual cascada, todo nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás, mi amor regresa pronto sin tardar Y yo me estoy muriendo de ansiedad y el nido está esperando, vuelve ya ¡Gracias! ¡Gracias!